Es que Esquerra Republicana no es la criada de nadie. A Esquerra Republicana ni se la domestica ni se la tutela. Los resultados son los que son. Los diputados y diputadas que hay aquí y hay en otras instituciones son los que son. Le pedimos a todo el mundo que acepte la realidad, que acepte los resultados electorales. Y evidentemente no aceptamos lecciones de quien gobierna la tercera institución del país, de nuestro país, de mi país, Cataluña, con el PSC, para que no la gobernara Esquerra Republicana. Nosotros somos políticos, políticas. No somos trolls de Twitter. ¿Quién quiere hacer el troll de Twitter? Que se abran a cuenta en Twitter. Una sugerencia basada en mi experiencia personal. Twitter es mentira. La vida no es Twitter. Y nosotros queremos gestionar la vida. ¿Quién quiera ganar en retuits? Pues, oye, muy bien, enhorabuena. Pero la vida no es Twitter. No es Twitter. No es Twitter. Gracias.